Estamos en la Walmart y ocupo comprar San Cam Cam Coro de break, coro de dormir, yeeey Hey amigas, pues aquí ando en el lonche de las carreras, miren Me hice coquito Andaba haciendo mi comida, me hice atún y un ponche del Crystal Light Y pues en la cortadita del tomate que le di una rebanadita de masa al dedito también Así que pues ahí me anda doliendo ahorita Y pues voy a ir a comer porque como compré esas cosas para el cuarto Son para acomodar y todo eso, son las cajitas Pues se me fueron como 5 o 10 minutos a la tienda Pero ya eran los últimos dos que quedaban así que ya no quise perder tiempo y agarrarlos Y pues ya, voy a aprovechar mi lonche Y pues aquí ando, buenos días Ando desayunándome un atuncito nada más, algo rapidito y editando No creo que me vaya a poder dormir pero me ando muriendo de sueño Me queda poquito de lonche así que pues a ver qué pasa A ver si me echo unos 10 minutitos ahorita Pero pues aquí ando ya en la casa Nomás voy a terminar de comer No creo que en la tarde pueda dormirme porque ocupo hacer los pañales Luego ocupo empezar a hacer el banner y eso Así que pues voy a tener bastante trabajo Alguien está disfrutándose una arrancada Es cool Tengo que probar No me hace sentir Los windows no me hagan Bien amigas Ahorita vamos a ir a la Best Buy porque este va a regresar su cámara Porque quiere otra mejor así que va a regresar la cámara Y yo ocupo ir a hacer un pago y pues voy a aprovechar el raíz Pero pues la verdad yo me quería quedar en mi casa Llevame a mi casa Pues ahí está la puerta para abrir y brincar afuera Estamos en la Walmart y ocupo comprar San Can Gum Porque ocupo eso quiero hacer unos hot dogs dietéticos Se ocupo comprar eso Para terminar pues como que se mueve ¿no? Ya iba a mirar apenas duró su buen tiempo aquí esperando que se moviera Ahorita pues ya salimos de Walmart Fuimos a buscarlo No había Checamos en la máquina En la máquina que checas el background Decía que había seis Y al final la señora, la doñita nos dijo que no había Que el on hand estaba mal Que no sé qué Que así pasa Que anda limpiando Puros pretextos Trabajo en Walmart Sé cómo funciona Sé que te dicen que no hay Y sí hay Pero les da flojera buscarlo Porque prefieren pasarse su tiempo haciendo otras cosas O están muy ocupados Yo sé que a veces que si andas en friega Pero pues Oye el punto es Que hacemos service Así que No lo encontramos Yo sé que en mi tienda no hay Porque mi tienda no lo maneja Mi tienda es mucho más chica Así que Esta era la tienda que iba a ver Y pues Dicen que no hay Y pues ya Checamos la foot police también Y no tenía nada Así que pues parece que no vamos a comer hot dogs Tenía muchas ganas de probarlos Se miran buenos Y pues no quiero comer pan Y pues ahora sí Vinimos a la Target Ahí está la Target Nomás que está al revés Y este anda arreglando algo en su carro No sé qué tiene en su carro Así que pues vamos a ir Y a ver si aquí sí la tienen Porque Me vuelvo loca Aquí está Lo encontramos El Guadmar es way rico Way rico? I mean El Target Es rico Es rico Es rico Así que Y el Target Huele mejor Sí Igual es más rico Target Hey amigas Pues ya me agarraron Aquí de programa Acosté Estaba blogueando en inglés Estaba diciendo Que ya llegué a la casa Del trabajo Ando cansada No me tuve que haber acostado Tengo cosas que hacer Aquí ando A lo mejor mañana Vamos a Hacer un little picnic Ahora voy a A coger A recoger A Gerardito Como eso de las 6 Porque como Ojera de descanso Me pidió que si lo podía Dejar poquito Más tiempo Para que aprovechara Su tiempo libre Así que por eso Se va a quedar allá Pero ya Al ratito Voy a ir por él Y pues ahorita Que lleguemos No creo que hagamos nada A lo mejor Nos ponemos Nomás a ver la tele O El andar de chango Y yo diciéndole que no Como siempre Y pues ahorita Quiero mañana A ver si hago Como una Un tipo Una excursión Pero como un tipo Pécnica Así como Tener como Comida Y ir a la alberca Y divertirme Con él No sé Sacarlo un poquito De la casa Que se entretenga Y pues A lo mejor Hago eso mañana Planear como una Una pequeña cita En la alberca Así llevármelo En la Como eso De las 11 o 12 Y hacer Un pollito Con barbecue Y un puré De coliflor Y unas frutillas Por ahí Con juguitos Para que Para que se entretenga Mi chaparro Pero pues todavía No sé muy bien A ver ¿Qué hacemos mañana? Quiero hacer algo Para que no se me aburra Porque luego Tener como 5 días Así que quiero que También le quiero hacer Como unos tipos ¿Cómo se llama? Algo Actividades Para que se entretenga A ver ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo Porque mi chaparro Pobrecito Todo el día Está encerrado Así que Eso es lo que vamos a hacer Ahorita Déjenme levanto Porque tengo que empezar A recoger Y aparte Ocupo limpiar los baños Porque ya no lo he hecho Esta Lo hice Hace como 2 días O ya ocupan Se ocupa limpiar Nomás darles una Desempolvada Porque en sí Es lo único que se ensucian Se empolvan mucho Y pues ahorita Lo que ando haciendo Ando Miren mis plantitas Ya están bien grandecitas Estas son las plantitas Que me dio Mi amiga Johanna Que me mandó Esa Que está ahí La primerita Es el El pezo Y este Chiquito aquí Este mini baby Es el orégano No sé si se ve Así que Ya están creciendo Mis plantitas El parsley Todavía no crece Y por acá En este tengo Bell peppers Ahí también ya Están Abriéndose las semillas Y en este No se se acuerdan De esta matita Que tenía En mi vaso En la ventana Pues ya les salieron Las raíces Así que ya me lo traje Para acá Ya tenía raíces grandes Y pues Ahí va mi plantita Ya está Ya está grandecita Se mira bien bonita No sé si Le tengo que cortar Estas hojitas A ver si alguien De ustedes sabe De esto de jardinería Las estas hojas Grandotas Se las tendré que cortar Porque están bien grandes Y se hacen para abajo Y como que No sé Me dan ganas de cortárselas Pero no la quiero Echar a perder Porque están Bien grandes Esas hojas Así que A ver Ya Ahí la llevo Mi plantita Y pues ahorita Me voy a ir a terminar Ya limpie los trastes Ocupo Ya voy a limpiar la cocina No está completamente limpia Pero ya lavé los trastes Y esos pues Están secando Porque ya los tenía En cloro Y en Fabuloso Así que ya Prácticamente aquí Está limpio Nomás ocupo guardar Una que otra cosa Hay que borrar luz Por eso abro Todas las ventanas Nomás porque está haciendo calor Si no tendría la refre pagada Pero pues sí Ya estoy aquí en la casa Y ahorita sigo Volviendo con los trastes Volviendo con los trastes Eh amigas Pues ahorita aquí ya Se me fue El gallo Ahorita ya voy En camino aquí A recoger a Gerardito Son un 6.40 Gerardo estaba haciendo Otras cosas Así que pues No me lo pudo traer A tiempo Pero pues ya voy Lo importante es que Ya voy por mi gordo Ya voy por mi gordo Ya Mami 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 Estas haciendo vlog Mami 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 ¿Verdad? 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 Ajá ¿Sí? ¿Tú me estás ayudando? Mami 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 Así mira Voltealo así Agarra tu manita aquí Mira Así va Al otro lado Y dir ¿Qué estás haciendo? Mami a ver, es mi turn nos vamos a terminar esto chulo hola ¿cómo estás? mi mamá mi papá ¿andabas dando vueltas loquillo? loco no running chulo love you wow que bello, da vuelta vuelta te vas a marear precioso hey chulo, ¿estás ayudando a mami? andamos grabando una receta aquí estamos en el mero mole así que voy a hacer hot dogs otra vez porque una compañera del trabajo le estaba comentando y pues me llamó la atención así que mañana le voy a llevar poquitos ¿qué es eso? es queso espérame así que mi gordo aquí manda ya ¿te gusta ayudarle mamá? sí me anda ayudando mi chaparro andamos comiendo unos tacos vinimos a probar estos ya tenemos rato que los queremos probar y we también pero pues se amó loco porque nomás somos el y yo y te vas a buscar y me vamos a buscar